Escucha mujer no quiero callar, quiero gritar esta pena porque es injusto lo que me has hecho Muy triste a sola me puse a pensar y veo que contigo nunca fallé Mientras fuiste mi aca más te engañé, entonces con que derecho vienes me cambias por un rival Estoy confuso con tu manera de actuar, quien se iba a imaginar Que una joven de tu edad me jugara una traición Creo que es un sueño pero no es la realidad, yo te quiero de verdad No me da pena llorar, siento celos de tu amor Nadie es culpable de lo que me está pasando Yo sé que hay muchos que viven la misma historia Lo que de uno con el tiempo va llegando Solo Dios sabe, la mujer ya o no le toca Ay guancho, cuidado Gracias por ver el video Ay, yo insisto y tengo la seguridad De que si otro no lo quiere Pues imposible que tú me olvides No es fácil de un día pa' otro cambiar Si con el primer beso te enseñé Y de cariño mil huellas dejé Entonces porque el destino viene me cambia Por un rival Sé que con él no encontrarás felicidad Esa que te quise dar Con pureza y humildad Propia de nuestra región Si te arrepientes no me importa el que dirán Te prometo y ya verás Que te voy a perdonar Aunque piso de mi honor Porque en la vida cualquiera comete errores Diste un mal paso Te comprendo, eres muy niña Cuando regrese te pido No me abandones Vamos a amarnos Hasta el final de mi vida Ay, mi vida Ay, mi vida Muchas gracias Muchas gracias